que con la presencia del ex mundialista Hugo El Cholo Sotil, se inauguró el Campeonato de Menores Copa Gobierno Regional. Esta ceremonia también estuvo presente el presidente regional Vladimir Sarrón, quien dijo que se continuaría masificando el deporte. Con un pasacalle por la céntrica calle Real se inició oficialmente el Campeonato Copa Gobierno Regional, que ha tenido mucha acogida, pues son un total de 160 equipos los que participarán. Hemos doblegado también en la convocatoria, tenemos 160 equipos participantes y bueno, hoy día ya hemos dado inauguración, hemos contado con nuestra máxima autoridad del presidente regional, quien ya muchas veces lo mencioné, tiene una perspectiva diferente de cómo se debe mirar al deporte. Este evento tuvo como invitado de honor al ex mundialista Hugo El Cholo Sotil, quien toma este tipo de eventos como semilleros de futuros talentos, como esperanza para llegar a un mundial. No, espero y deseo de que todas las empresas privadas, todas las autoridades hagan estas clases de campeonato, porque ahí salen los futuros Messi, los futuros Sotil, Cubilla y muchos jugadores que después van a servir para nuestras elecciones. En esta inauguración participaron diversas delegaciones de colegios y escuelas, además hicieron algunas presentaciones como la de esta pequeña que se contorneaba con mucho estilo. Todo ello ante la presencia del presidente regional, quien resaltó la importancia de este tipo de eventos. Bastante fortalecido por la concurrencia de todas las delegaciones deportivas, que inicialmente habíamos calculado un promedio de 80 equipos, sin embargo han llegado a 160 equipos, y eso realmente alegra porque la población está comprendiendo de que el deporte no solamente es un aspecto de hobby, o que debamos hacerlo cuando nos sobre el tiempo, sino que es un aliado de la salud pública, porque esto permite reducir la morbi-mortalidad en la sociedad. Un campeonato que inicia con mucha fuerza y expectativa, y que se espera que se pueda desarrollar sin ningún impase, pues es necesario que sea impulsado y promocionado para lograr realmente la masificación del deporte en nuestra región.